¿Quién no hubiera imaginado que llegaría el momento, ese maldito momento de gritar a los lados? Y no verte en mis mañanas ni sonreír con tu voz, es mentira y acordada. Es por no haber apreciado y yo mismo haber mirado lo que la vida me dio. No sigo más, no tengo peso, soy solo esto. No sigo más, no tengo nada. No lo merezco. Hoy no me tengas piedad. Será solo mi torpeza, será mi forma de andar. No pude seguir tus pasos. Sí. Hoy fui teniendo de atrás. Solo dejará un retraso si no lo tengo de un daño. Si no estás en mis mañanas, si no te río con vos Si me siento al dolor al lado Es por lo de la presión Y yo mismo haber tirado lo que la vida me dio No sigo más, no tengo resto Soy solo esto, marro de un mar No tengo nada, no lo merezco Osmo de negatidad No tengo nada, no tengo nada